Vámonos con esta historia que se publicó. Mira, es curioso un poco porque a veces siento que a la gente le falta memoria y o también se quieren hacer los que no tienen memoria también, ¿no? Estoy hablando de esta noticia que se publicó ayer en Chismeno Like sobre o que han venido dando, porque creo que son varias entregas de exacadémicos que han hablado sobre lo que pasó en TV Azteca y dicen que es la primera vez que se presenta esta historia y la verdad es que no. Dicen que es la primera vez que Miriam Montemayor habla y la verdad es que no, porque de hecho si ustedes buscan una entrevista de Miriam Montemayor que se publicó en este canal que tiene casi un millón de reproducciones cuando en Los Ángeles uno de nuestros compañeros la entrevista, ella habla de todo lo que le pasó en Azteca, habla por primera vez de Patti Chapoy y de muchas cosas más. Entonces, no es la primera vez, la verdad no es la primera vez Miriam Montemayor ha tocado el tema en este espacio, aquí se le ha preguntado y ella ha hablado. Entonces, poniendo eso en claro para que la gente sepa que hay otras declaraciones y que ha habido una historia previa a lo que ustedes están viendo, bueno, lo que sí es que es la primera vez que Adrián Varela habla y habló para Javier Seriani, este chico que algunos recordarán de la cuarta generación, donde estuvo Yuridia y donde estuvo Jolet, él fue el tercer lugar y su carrera prácticamente fue nada, ¿no? O sea, es decir, desapareció del mapa nacional y no hizo gran cosa. Ahora él publica y dice las razones por qué no pasó nada, ¿no? Este chico que lo vamos a ver en pantalla dice que en TV Azteca lo bloquearon porque él vivió situaciones complicadas con este hombre del que ya se habló también hace algunas semanas, que era Sergio Segura, ¿no? Sergio Segura que se hacía cargo de los académicos y que lo señalan como acosador y, en este caso, abusador. Adrián Varela revela haber sufrido un abuso por parte de este hombre. Según dice, le pusieron en su bebida algo y de repente despertó en otro lugar en donde estaban y él considera que algo le pasó en esa pérdida de conciencia. Y luego revela que no fue el único, que también a José Luis, que fue el que anduvo con Cintia, ¿te acuerdas? Sí, claro. Lo acosaba, el mismo Sergio Segura, y que él lo llegó a comentar en Azteca. Y luego dice que también una persona, un alto ejecutivo, un día se acercó y le dijo, Sergio los tiene grabados, ¿ok? Sergio Segura, que los tenía grabados, o sea, como abusando de ellos y los grababa. Y aquí hay varias cosas importantes que ustedes tienen que saber. Una es que Sergio Segura y Martín Luna, que son los que más mencionan, ya están muertos, ¿no? Exacto. Eso es importante mencionarlo, es decir, nunca habrá réplica. Esto se dice y no habrá réplica. Es importante que pongamos atención en esto, porque no es como otros casos donde, por ejemplo, de Nat Campos, ella denuncia a alguien que está vivo y que se está defendiendo y que hasta dice que es una cuestión política. Mira, en la misma academia, por ahí del 2018, hubo una alumna, no sé si te acuerdas, que denunció al Buki. Ah, sí. Se llamaba Jackie, si mal no recuerdo. Y entonces dijo que el Buki le prometió un disco o varios discos y que luego la quiso besar y que ahí salió. Entonces, no es la primera vez que alguien, pero sí es la primera vez, o bueno, que yo me acuerde que están denunciando a alguien que ya está muerto, ¿no? Sí, es un asunto difícil. No, no, no estoy diciendo porque la gente luego una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que la gente interpreta. Yo no estoy diciendo que no es verdad, no, pero me parece muy importante para ustedes decirles nunca habrá réplica. Nunca vamos a escuchar a la contraparte porque los dos están muertos. Uno por asesinato, que es el caso de Sergio Segura, y el otro por enfermedad, que es Martín Luna. De los dos se han dicho muchas cosas. Carlos Rivera, aunque creo que él nunca mencionó el nombre, pero es Martín Luna al que se refiere, que guardó su material y que le dijo no, tu disco no sale, ¿no? O sea, las cosas que llegaron a hacer definitivamente estos personajes, pues ahora sí que hay más de un testimonio. La misma Miriam Montemayor, la misma Jolette, que en su momento sí se atrevió a decirlo públicamente en un medio de comunicación. O sea, estos personajes siempre han estado ahí, puestos en la mesa, como personajes un poco malvados y que generaron vetos, bloqueos. Pero de lo que hoy estamos hablando son palabras mayores. Es decir, estamos frente a dos posibles monstruos, ¿no? Que hicieron cosas horribles a los académicos. Es muy fuerte la historia. Es muy dura. No sé qué llevó a Adrián a romper el silencio. Creo que José Luis no quiere. José Luis no quiere hablar. Pero Adrián decidió hablar. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Miriam Montemayor, pasa algo curioso. Ustedes saben que aquí la hemos tenido y que a mí en lo personal me fascina su trabajo. Pero a veces ocurre algo con Miriam. Miriam a veces quiere hablar y a veces no quiere hablar. Como que a veces también estos personajes tienen miedo de que los vuelvan a bloquear, de que los vuelvan a vetar. Y aquí lo que pasa es que Azteca no ha dicho nada. O sea, en Azteca, aun cuando no les corresponde, porque son otros ejecutivos los que están hoy. Yo sí creo pertinente que hablen. Porque estás comentando un programa que sigue. Entonces, las nuevas generaciones que vienen, ¿cómo pueden llegar a tener miedo de hoy voy a ir a la academia y van a abusar de mí? O sea, es importante que lo aclaren, ¿no? Es importante y sobre todo para los padres de familia, ¿no? Que sepan a dónde están mandando a sus hijos. Que fijen una postura, ¿no? Se lo deben a estos chicos. Se lo deben a estos exacadémicos. Fijar una postura, al menos para decir, yo no lo sabía. O sea, el asunto está que si sí lo sabían y ellos tienen pruebas y correos electrónicos o cosas así, entonces ahí va a armarse de la grande, ¿no? Si ellos llegaran a decir, yo no lo sé. Aparte, ¿quién va a firmar un documento? Pero es importante porque lo que ocurre en redes importa, trasciende, aunque les duela a la gente de televisión, así es. Así es, y pues ahí tiene un, pues, Ventaneando tiene una gran investigación ahí que deberían de aprovechar, ¿no? Pues ya lo hicieron con la Trevi, ya lo hicieron. Pero no va a pasar. No va a pasar, pero pues si fueran congruentes con lo que, la señal con valor, lo harían. Pues sí, deberían. Deberían y se los deben a los alumnos. ¿A cuántos más no les hicieron algo por tener fama? Dice Carlos, Alfredo Trejo, perdón. Dice Margarita Facundo, quizás no es la primera vez que Miriam habla de este tema, pero sí es cierto que Chisme no Like no le, Chisme no Like le ha dado seguimiento a este tema, tratando de conseguir más declaraciones de otros talentos. Sí, algunos se niegan, otros aceptan, pero evidentemente, pues, hay miedo. O sea, en el ambiente hay miedo. ¿De qué voy a hablar y qué me va a pasar? Ray Bert, aquí no tiene una misión en la vida, darnos a conocer que las novelas son para mujeres, no para los hombres. Ah, caray. Sí. ¿Cómo? Ray Bert. ¿Otra vez? Otra vez Ray Bert, bueno. ¿Es bromi? ¿Es broma o qué pasa? Ok, ¿qué más? El caso Paolo Botti, dice la urt de Bermúdez, pero a él, ¿qué le pasó? Pues también creo que hablaba de acoso, ¿no? También la acosaron. Creo que también. Yo te creo, Adrián, dice Lupita González. Es que, es que además está durísima la historia de Adrián, ¿no? ¿Qué precio tan alto tiene la fama? Dice Fabiola Mendoza. Bueno, pues el que la quiere pagar. Y bueno, también cuando llegan chiquitos, así como ellos, pues también no saben discernir, ¿no? Yo creo que es una gran investigación, es una gran investigación la que se está haciendo, porque sean 10, sean 15, sean 20, sean los años que hayan pasado, me parece que es cuestión de justicia el hablar, ¿no? Pues es cuestión de liberarse también, ¿no? De salud mental de las personas afectadas. Como decíamos, no van a hablar cuando tú quieras, van a hablar cuando estén listos. Ajá, cuando ellos crean que es el momento y que tienen las herramientas. O sea, si no es lo mismo un jovencito de 20 años, que era lo que tenía Adrián, a un hombre de hoy de treinta y tantos. Que ya sabe las consecuencias de lo que dice y cómo defenderse, ¿no? Claro, la vida pasa y evolucionas y te fortaleces, etcétera. Entonces, es interesante, por supuesto, la investigación y que ustedes nos han estado escribiendo muchísimo, que lo comentemos. Por supuesto que lo comentamos, porque nos parece que se está haciendo en ese sentido, pues un trabajo, pues porque están los testimonios ahí. No es de que a Chuchita me contó, no es de que Juanito me dijo. Tienes a las personas y eso es importante resaltar y un aplauso para la producción de Chisme No Like, porque es importante que tienen los testimonios. Está la persona hablando y es lo que creo que es importante también darle su crédito y su y su aplauso. Ahora, entonces la cosa sería, pues ya falleció, pero entonces investigar dentro de su entorno, ¿no? Alguien ya falleció. Es su gente conocida de trabajo que pueda decir, pues no, yo lo conocí, era una gran persona o no, si era lo que están diciendo, ¿no? Sí, porque ya ahorita ya son verdaderamente una. Y también se lo deberían a la memoria del fallecido, ¿no? Limpiarla. Coincido. Balthazar Jacob Johnson nos manda 1 99 dólarotes en el super chat acá en nuestro canal en vivo y no nos pusiste mensajito, Balthazar, yo te mando un abrazote. Este, también hablaron de enamorándonos, dice Melvin Alfaro, bueno, Balthazar, este, Melvin, enamorándonos da chisme todos los días. Oye, es que es terrible lo que pasó con los exintegrantes de enamorándonos, como asesinados, o sea, de todo les ha pasado. Es como un programa que tiene una energía muy negativa, ¿no? Lo que pasó con los que estuvieron ahí. Normandrea tiene otra postura y me parece también interesante leerla porque aquí apelamos a la diversidad de opinión. Dice, no se vale que hablen de gente que ya no pueda defenderse, como Martín Luna y Segura. Podrán ser ciertas algunas historias y otras inventadas. También están echando lodo a la fallecida Magda Rodríguez. Fue lo que dijo Normandrea, que es abogada y que tiene esta postura y tiene este punto de vista también. Respetable, claro. Desde el ojo legal también, un poco, ¿no? Y sí, también coincido esta parte porque si yo fuera pariente y si a lo mejor yo no tuviera el conocimiento de estas historias, también es duro llegar a ver que a un familiar se le está poniendo como si fuera lo peor del mundo. Pero ahí la cosa es, si a mí me pasó algo y la persona, si alguien me hizo algo y la persona ya falleció, ¿tengo que quedarme callado porque ya no está para defenderse? Es como, pues es para debate, ¿no? Sí, es un poco a debate, pero y cada quien tendrá una postura y creo que hay todos, la postura que tenga cada quien está bien, o sea, quien diga, ay, no se vale porque ya se murieron, a quien diga, no, aunque ya se hayan muerto, los dos están bien, hubo pecados, ¿no? Claro, los dos. Baltasar, Jacob, otra vez, otro superchat, muchas gracias, 1.99. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias.